Hola, ¿qué tal? Soy Alexander. Hoy en Miguel Plus se puede ver el capítulo 11, el cual está plagado obviamente de medias verdades con medias mentiras. O sea, todo el mundo es malo, tú eres la buena. Viene a decir que Fidel le dijo, bueno, pues sí, firma lo de la nave, la dichosa nave aquella de la que tenía participaciones Amador Moedano y de la cual la sociedad era de Rocio Jurado, obviamente, y de la cual Rocio Carrasco también tenía derecho por ser heredera universal. Entonces, claro, ahí se hablaron un montón de cosas, pero más de lo mismo decir, bueno, más de lo mismo no, porque también llamó a su tío José Antonio, lo ha llamado prácticamente que no sirve para nada, que es un bueno para nada y que no le gusta trabajar a ninguno nada. Ahora digo yo, ¿ella qué trabaja? O sea, eso no puede decir alguien que trabaje, pero que lo diga a ella que no trabaja nada, que no, que no da para el agua y que ha vivido de su madre y me irá ahí, o sea, seguro me vais a decir, sí, pero ella es la hija, pero es que los hijos no tienen por qué vivir de dos. En principio, vamos. Estoy aquí en Berín, en el piso de Berín. Aquí estamos. He visto el capítulo esta mañana y la verdad es que me he quedado un poquito patidifuso y que Fidel, cuando vio que Amador Moedano necesitaba pagar el problema de Hacienda, o sea, esa deuda que tenía de Hacienda, que eran creo que sobre 500 mil euros, vino el señorito Fidel y le dijo, pues sí, porque Amador le había dicho para pedir un préstamo, para poder él saldar, ¿no? Pero ella no quería y vino San Fidel y le dijo, pues sí, hazlo por el bien de mi tío Amador. Esa es una de las cosas que, claro, hay ahí, yo creo que hay verdades, ¿no? Pero también hay, hay esa, lo que acostumbra hacer ella, de cuantas medias verdades, hablan con mentiras, como diciendo que Fidel, aunque también me llamó la atención, amiga, que pusieron varios trozos de vídeo donde decía claramente Rosa Benito que Fidel había ayudado. Entonces, ahí se me presentan varios incógnitos, o sea, ¿por qué Rosa Benito va a decir en aquel momento en la televisión, en Sálvame, que Fidel había sido bueno y había intercedido para el tema de la nave, para poder, para que Rocío Carrasco accediera a pedir la hipoteca para poder Amador Mueda, ¿no? Pagar esa deuda que tenía. Entonces se me presentan esas incógnitas porque digo, bueno, si Rosa Benito en un momento lo dijo en un programa, entonces esto se lo tengo que creer a Rocío Carrasco. Pues va a ser que sí, en ese aspecto, comparando con lo que dice Rosa Benito, ¿no? Después lo que Rosa Benito filtraba información, sabiendo que la vimos en el plató rajando a Matamoros y a todos los demás sobre Ortega Cano, José Ortega Cano, y estando Rosa Benito allí en el plató y así con su cara muy seria. Y ya sabemos que es porque lo que decía todo el mundo, que ella daba información por detrás para que ellos soltaran, porque si no fuera así, ella hubiera saltado a defender, ¿no? Cuando escuchara eso que estaban diciendo. Y cosas horribles, o sea, que estaba diciendo. Pero aquí es lo que os digo. Ya dije en un vídeo anterior que se me había presentado alguna duda en algún momento, ¿no? Porque dije, por este tema de que Rosa Benito había filtrado información, porque se nota que es verdad. Y en eso, en el vídeo anterior, bueno, en el vídeo del capítulo pasado del 10, tuve que darle la razón a Rocío Carrasco en esto. Yo no sé si hay algún otro que ha escuchado este comentario que hice yo, porque ahora resulta que hay otro que dice que le quiere dar la razón a Rocío Carrasco. Yo no le estoy dando la razón en todo Rocío Carrasco, simplemente que en eso puede estar contando la verdad. En eso de que Rosa Benito filtraba, porque si escucha que están hablando, aquello que comentaba Matamoros, que José Ortega Cano rajaba, o sea, perdón, que José Ortega Cano le daba mala vida a la madre, dicho por Matamoros, y estando, o sea, la madre de Rocío Carrasco a Rocío Jurado, que le daba mala vida a José Ortega Cano, y estaba Rosa Benito ahí sentada, impávida, no hacía nada. O sea, es como lo de Ana María Aldón. Ella por detrás, antes de empezar a programar, decía todo, y después se sentaba con la estaca, se tragaba una estaca para estar allí así, súper recta, y entonces todos los demás colaboradores diciendo informaciones, pero ella no defendía nada. Entonces, blanco y en botella, amigos, blanco y en botella. Sí hubo varios vídeos que pusieron allí de la época de Rosa Benito, Rosa Benito sí, que siempre ha sido Steve, e incluso recordemos que ha rajado de su propio marido, después que descubrió eso, bueno, le hizo la vida imposible en Telecinco, y ella es culpable de que se hayan metido tantos años con Amador Moedano. Ahí no es culpable su sobrina, es decir, José Carrasco. Entonces, ahí hay cosas que pueden ser verdad, que tienen sentido lógico, y otras que no. Entonces, como sabemos, ya ha estado que usted está preparada para usar verdades y maquillarla. Sobre gloria, pues bueno, a Rajar, que era la que movió todos los hilos, que era la que no, que un carácter y tal, que tenía, tenía todo dominado, y ella daba siempre el visto bueno de todo. Por lo demás, el tema que sí, Fidel, que sí, que sí, Fidel, gracias a Fidel, fue que ella fue y le preguntó, mira, hacemos este crédito, me quieren que pide una hipoteca con la nave y tal, para ayudar a Amador, y él le dijo, sí, hazlo, hazlo, do it, do it. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo es esto? O sea, el Señor es un santo, entonces. Entonces hemos estado equivocados todo el mundo. Y sin hablar también de Ana Isabel Pese, las preguntas que hacía ya, sabiendo todo, porque todo está guionizado y cuadrado para destrozar. ¿Qué han cometido errores en esa familia? Sí. Bueno, y el tema de la herencia también, la repartición y tal, que eso sería muy largo, eso lo haría yo en otro vídeo, porque eso es un tema largo, ¿no? Y para explicarlo malamente, yo creo que puede tener razón en algunas partes y en otras no. Es decir, de lo que ella cuenta, pero en realidad, lo que se repartió fue lo que se repartió, que si hoy te da Cano también, se dio la parte que le correspondía, en detrimento de sus hijos, por algo sería, dice Rezo Carrasco. Bueno, algo hay ahí que lo hizo a él no aceptar esa parte, ¿no? Renunciar, como se dice en derecho, renunciar a esa parte que le correspondía a sus hijos. Entonces, claro, a Isabel Pese, bueno, metiendo, ¿sabes? La leña al fuego, como que, bueno, o sea, que perjudicó a tus hermanos. Y otra cosa, que Gloria se quedó con los hermanos, con Gloria Camila y José Fernando se ofreció, después que murió Rocío Morado, para cuidarlo y a Rocío Carrasco le parece mal. O sea, ¿le parece mal eso? Es que yo de verdad sé mal a Rocío Carrasco que se quede su tía Gloria con los hermanos. Entonces, pero porque esta es una persona que se queja, pero no hace. Es decir, ella se queja de que Gloria Morano se fue por interés a hablar con usted a Cano y a cuidarle a los hijos, ¿no? En aquel momento, cuando la madre murió y todo. Pero entonces, ¿por qué no te encargas tú? Porque te choca que sea Gloria Morano, pero encárgate tú, ¿no? O sea, tendrás que encargarte. O sea, tú no puedes quejarte y no solucionar ni ayudar. Eso es lo que yo flipo con esta señora. O sea, me da rabia que se fue. Lo hizo por interés por cobrar. Bueno, y si lo hizo por interés por cobrar, ¿cuál es el problema? Porque eso es un trabajo. Cuidados niños, las cosas como son. Si no son tuyos, es más difícil. Entonces, si el señor le quiso pagar a Cano Suponte para que los cuidara, pues ya está, los cuidó y le pagó y así. Pero es un favor pagado, ¿no? Pero tú ni siquiera, o sea, la misma Rocío Carrasco, ni siquiera fue capaz de decir, bueno, yo me encargo de estos niños. Dame acá que son mis hermanos. No. ¿Por qué? Porque se dice que Fidel no quiere niños, no quiere fastidio. Y en la última aparición que tuvo por ahí, por unas caras que yo, para flipar, amigos. Bueno, más o menos esto es, sin hablar tan técnicamente, porque para el tema de la herencia habría que hacer otro vídeo más tranquilamente. Y hoy tengo que irme en un ratín a trabajar, a hacer el otro trabajo, porque esto es prácticamente un trabajo también. Y a tocar hoy también. Estaba tocando todos estos días. Ya sabéis que saco un hueco para ti, para mi gente. Los que me siguen y los que están pendientes, como yo comento las cosas, con bastante objetividad y tratando de ser lo más justo posible. O sea, hay cosas en lo que, por ejemplo, lo de Rosa Benito, los veletas y lo que fue dando información por detrás, me los creo. Igual como me creo que Ana María da informaciones por detrás para que los periodistas saltaran. ¿En qué? ¿Por qué lo pienso? Porque esta señora estando en pleno platón, en ningún momento, se metió a defender. O sea, ella estaba así. Es que a las escenas, eso fue el capítulo 10. Y en el 11 también sale, aparece ella hablando mal. O sea, perdón, estando allí con su cara como que sabía todo lo que estaban diciendo aquello. Mandaba a decir todo por una silla y eso es lo malo. Bueno, lo dejo hasta aquí. Dame like si te gusta este vídeo. Y nada, ya sabes que eres bienvenido a mi canal siempre, siempre. Always, always. Un beso para ti. Chao.